Es decirlo si me da una revista de que te has que ir andando a algunos sitios tío en todos los juegos pero no puedas correr Sí El nieto de Bill Sí, claro, claro Podrá ganar y tampoco mucho hecho mierda Pues que dale de comer, desgraciado Encuentra verduras para chocó pico, sí Verduras Bueno, yo tengo verdura, ¿no? A ver De verdad que vayas de la bacha Consigue comida para pico Ey, espérate, espérate Tengo tiempo a leer Eso Vamos Vamos a ver por qué no puedo romper todavía Vale, 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 corre No entiendo una puta mierda, tío Ah, se ha activado Oye, esta ¿Eh? ¿Cómo? Vale, vale, vale Vale Eso no me aparece a mí antes Oye, o sí Yo que Vale Vale ¿Qué más tenemos por aquí? No hay nada Vale ¿Puedo ya cargarme esta mierda? Sí Vale Vale, dale, 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 dale Vale 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 Vamos Uuuh Anda Vamos Y más tiempo Y más tiempo Sí, señor A ver, he visto 26 Uh, poquito tiempo ya, eh Poco, poco tiempo Vamos, vamos Rápido Tiempo No me joda Ha bajado ¿Sube? ¿Sube? Ah, vale Ah, que sube dándole viaje Vale, vale Vale Hago en la puta Tiempo, el tiempo Oye, mierda 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 ¿Dónde está el tiempo? Mierda, tío Vale, vale Dale No, no llega a los 30.000, tío En serio No llega No llega No llega No llega No llega Hijo de puta Hijo de puta Bueno Bueno Bueno, bueno Pedazo de choque Te has marcado Toma tus verduras De premio Sí, pero con el Se lo va a hacer Queda Dale Sí Hostia, tío Ya está El mando El ventilador De coño Va solo Ah, vale Esto es la arena de combate Esa Todo sea por unas Putas semillas Te vamos a enseñar Cómo funciona La calidad Aquí en el card Ya me voy a dar Gracias Mamón Mamón De coño Esco petazo Esco petazo Esco petazo Esco petazo Esco petazo Esco petazo Sí Para tomar Tú lo menos Esco petazo Sí Esco petazo Me da cosa lanzarle Magia, tío Qué coño Mano, bravura, tío, bravura Para que meta más hostias Para que me conmemoren la ocasión te voy a hacer un regalo Esto va a caer una calabaza, verduras silky, yo creo que está muy ocupado, así que nosotros nos vamos ¿No os parece? Unas patas que hagas En fin Ahora me pedirá otra cosa ¿Qué te he dicho? Trae Me falta una, a ver ¿Qué me pide ahora? Bueno ¿Has encontrado verduritas? A ver que Y la espina Se trata de no Se trata de moverse todo el rato Si no ¿Vale? Bien, bien, bien Ok Venga Coge la puñetera Verdura Bueno Y O sea Me he olvidado totalmente de los timadores, tío A ver Si he hablado ¿Tú eres el que me ha dicho lo del bar? A ver Si 500 giles Ah, tengo que dar 500 giles A ver La autobiografía del hermano Gus Sentía el garabato Sentía el garabato Sentía el garabato Muy bien Ay Tío, ¿qué haces, tío? Este no era Este no era Joder Gilipollas No me he dado cuenta No me jodas Si era este, tío Era este Correcida solitaria La casa de casa está llena de pintadas La que más me gusta es la de Castillo y Feliz Tercero pelotero ¿Tú qué haces aquí? Me persigue a todos lados Vamos a ver Es el El primero Quieta, quieta, quieta Quiero Right Usain el achispao Muy espabila Sus voy a enseñar a timar hasta los más listos del mundo Otra Seguro que Digo, seguro que de mentira Pues entonces tendría en teoría Vamos 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 Sí Sí Dios Vamos Puta que le voy a dar Verduras y el kiss Ya está Venga Ya está listo por arreglo con un rayo Estamos preparados para la carrera Ahora hablo con gusto para que te llevas al chocomódromo Chocomódromo En teoría tengo una A ver, a ver En teoría tengo una, claro Con el payaso este ¿Estáis preparados? Estoy preparado Oye Mejor me voy a ganar No te importa No te importa Para nada Joder Siempre estás igual cuando hay algún papel Todos los pendientes que lleva Yo me quedo flipado Pico Pero Pico Ah, digo Ahoy ¿Qué hace con Con el lazo? Nada Chocobo Ya no 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 Uf No Escucha Mucho Escucha Chocobo, o incluso, ¿qué pasa? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muévete! Te ha quedado empanado, tío. ¡Vamos! ¿Qué pasa, tío? ¡Qué lindo! Dios... ¡Vamos! No, xD Si, ¡Vamos! 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 las putas a la espera un novato y es joe es joe ay Esther, cada vez más guapa ya ya intenta zumbársela pero no puede intento tener que decirlo para ser el mejor del circuito se nota que le has caído bien a Esther se habrán fijado en tu talento o en tu cara bonita una de dos tan más quizá mucha suerte es un simulador de vamos venga una hora me he muerto si es que he puesto tardísimo pero como lleva tanto tiempo digo coño tengo ganas de ser un rato vamos a ver porque se ríen todos no, en serio porque van encima puede que se rían puede que se rían una boca de mierda que digo que se a lo mejor se rían a lo mejor se rían porque porque están subiendo encima de un pollo gigante puede ser que puto asco da el tío no, en serio no, en serio voy a ir de negro que sois turcos que para Madre, me acaba de cargar el puto bicho ese Me lo he rebañado Bueno, no tiene ni sangre, hijo de puta Vamos Ahora sí Aceleración extra No tengo nada Oye, ¿por qué corren tanto los hijos de puta estos? Cabrones Nada Vamos Vamos, vamos Rorotón Hijo puta Vamos Ahora sí os vais a cagar No, mierda Me salió, tío Siempre me equivoco Qué mal Claro, es que este circuito no lo controlo, tío Vamos, vamos Cuántas vueltas son Tres vueltas Vale, tres vueltas Make a face Make a face Vale, voy primero Vamos, vamos Vamos, vamos No, me he equivocado Qué puto botón Vamos por la segunda vuelta No puedo coger No puedo coger No puedo coger rebufo Tío, que Vamos Vamos Oye, voy Ah, voy segundo Qué cagada, tío Qué cagada, tío Serio Mierda Vamos 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 Que te pillo, cabrón Primero, primero, primero Primero Ya está Cómo lo flipan Cómo lo flipan Aquí es un árbol, ¿verdad? ¡Eso es más fuerte! ¡Ganjo! ¡Vamos a la explosión! Ahora, vamos a proteger el plan de la plana. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a proteger el plan de la plana! ¡Vamos a proteger el hombre! ¡Vamos a proteger a la plana de la plana de la plana! un buitre muy simpático ya que lo es verdad tío barras no me acordaba de barras tío y puede que coja esto no sé qué para que se ve de puta madre tío por pasando pasando tú sigue al buitre y a tomar por culo no está hay un remolino ahí no tormenta arena barretto si claro se pone así que no hay quien me mueva no me mueve ni un huracán se va a pegar todo el juego haciendo chistes con eso de miau seguro pues yo no he sido a ver si sabe quién es me cuenta la historia pero de no hay no 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 Mácorro se ha hecho un accidente de explosión. Me y el Dain han ido a la situación en el lugar. ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? No hay nadie. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? De todas formas no te queda mucho tiempo antes de dispararte. ¿Qué se parece a los personajes del... ¿Qué pasa? 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 Pero vamos a ver... No tiene sentido. ¿Qué pasa? 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 ¿Cómo no va a matarse después de donde ha caído? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? para mí es una cagada, para mí es una cagada que sí, que quería cambiar la historia aquí en esta parte, pero tío, o sea, es que no tiene sentido claro, porque se supone que vamos a sentarnos supuestamente y no, nos vemos pronto, o eso espero, vale, así que bueno, descansad, sé bueno, buenas y nos vemos, chao